Bienvenidos al capítulo número 20 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel, por aquí Miguel Vela el Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a filtrar y a ordenar nuestros datos a nuestros gráficos dinámicos bien antes de comenzar con este vídeo lo que siempre digo en todos los tutoriales anteriores que descarguen el archivo para que puedan practicar mirando este mismo bien vamos a comenzar de una vez miren acá tengo la tablita con la que venimos trabajando en todos los capítulos anteriores y vamos a crear primero nuestra tabla dinámica y luego pasamos a crear nuestro gráfico dinámico para crear los filtros y ordenar los datos bien vamos a seleccionar toda la tablita ya conocemos el procedimiento pestaña insertar acá pestaña insertar un clic primero en tabla un clic en tabla aceptamos y nuevamente nos vamos a la pestaña insertar y le damos en pivot table o tabla dinámica bien un clic acá pivot pivot table le damos en aceptar y vamos a armar ahora si nuestro nuestra tabla dinámica para luego crear nuestro gráfico dinámico bien ingresos yo le voy a poner en valores y en filas vamos a poner acá especialidad atendida ok acá lo tenemos estas son las especialidades atendidas y el ingreso la suma de ingresos que se ha generado por especialidad ok la tablita dinámica está bien simple para que ustedes lo puedan trabajar sin ningún problema ok luego de eso vamos a ir poniendo más campos acá más campos en nuestras áreas para trabajarnos nuestros gráficos dinámicos bien damos un clic en cualquier parte de la tabla dinámica en cualquier parte nos vamos a la pestaña insertar pestaña insertar y en el centro tenemos acá a todos los gráficos ok acá están todos los gráficos en esta oportunidad vamos a trabajar con gráfico de columnas o de barras un clic acá y podemos seleccionar miren acá las barras o las columnas las que ustedes desean bien yo voy a seleccionar esta columna que dice miren columna 333 de agrupada ok un clic acá mire acá está mi gráfico dinámico y quiero que observes quiero que observes que nosotros tenemos acá esos recuadros miren que dice especialidad atendido tenemos por acá suma de ingresos ok estos estos rectángulos con títulos nosotros lo podemos personalizar nos sirven para ordenar la información para filtrar la información recuerda que tu gráfico dinámico se adapta a la estructura de tu tabla dinámica por ejemplo miren acá tenemos en ejes miren cuando hablamos cuando hablamos de gráficos dinámicos todo lo que concierne a filas acá lo toma como eje de categorías ok todo lo que concierne a columnas lo toma como leyenda o serie miren si nosotros ponemos edad por ejemplo acá en leyenda miren podemos edad en leyenda tu gráfico dinámico también va a cambiar ok cambia tu tabla dinámica y cambia a la vez tu gráfico dinámico todo lo que hagas en la tabla dinámica le va a afectar a tu gráfico dinámico ok la información va a variar muy rápidamente pero como estamos comenzando a filtrar edad le voy a quitar de acá del campo del área leyenda lo vamos a quitar y nos vamos a quedar solamente con especialidad en el eje categorías que vendría a ser las filas y acá los ingresos la suma de ingresos bien acá tenemos nuestro gráfico dinámico voy a agrandar un poquito más y vamos primero a filtrar ok vamos a filtrar vamos a dar un clic acá en especialidad atendida que básicamente son las filas acá de nuestra tabla dinámica bien un clic acá miren y tú fácilmente aquí puedes seleccionar solamente las especialidades atendidas que quieres ver en tu gráfico por ejemplo yo solamente quiero ver cirugía y ortodoncia un ejemplo no miren voy a deseleccionar solamente dejo seleccionado cirugía y ortodoncia acepto miren solamente ahora tengo dos barritas bien esto vendría a ser los filtros los filtros más rápidos un clic acá volvemos a seleccionar bien damos un clic en seleccionar todo aceptamos y nuevamente están todos nuestros datos acá bien vamos a seguir probando acá los filtros damos un clic y vamos a subir un poquito miren si filtras por ejemplo cirugía solamente quieres quitar endodoncia bien y me hiciera buscar por ejemplo vamos a quitar bien aceptamos solamente nos muestra los que están seleccionados y si queremos borrar el filtro miren damos un clic nuevamente acá y arriba dice borrar filtro de especialidad atendida ok lo borramos y el filtro va a desaparecer bien vamos a dar un clic nuevamente acá y ahora sí vamos a ordenar alfabéticamente miren podemos ordenar de la la zeta o de la zeta la miren vamos a dar de la la zeta un clic acá y bueno así está ordenado por defecto no miren acá a b c d e f g h y y se va en orden alfabético pero si nosotros le damos ordenar de la zeta a la a va a ser al revés un clic acá y miren como ya acaba de cambiar no está de la zeta a la pero pero vamos a dar un clic nuevamente acá yo le voy a dejar en orden alfabético gay de la a la zeta un clic aquí bien ya varió pero vamos a ver qué más opciones tenemos un clic aquí acá en especialidad atendida y acá dice más opciones de ordenación si le damos un clic acá más opciones de ordenación miren podemos ordenar vamos a acercar un poquito manualmente para arrastrar los elementos o también podemos ordenar ascendentemente como está acá ok miren de la a la zeta por especialidad atendida es este es por defecto viene esta ordenación pero también podemos ordenar en suma de ingresos ok o sea estamos hablando de números de menor a mayor le vamos a dar en aceptar y miren como ahora lo tenemos de mayor de menor a mayor ok pero si nosotros damos nuevamente en especialidad atendida nos vamos otra vez a más opciones de ordenación y acá nosotros miren vamos a ordenar descendentemente la suma de ingresos ok la suma de ingresos eso quiere decir de mayor a menor vamos a dar en aceptar y miren ahora lo tenemos ordenado de mayor a menor bien vamos a seguir viendo más opciones de filtro y ordenación le damos en especialidad atendido un clic acá y le damos miren podemos ordenar podemos aplicar filtros perdón por etiqueta las etiquetas en este caso son las filas ok mire acá dice etiquetas de fila claritos ahí miren etiquetas de fila ok podemos ordenar en este caso los textos vamos a ver de qué manera podemos ordenar los textos en nuestro gráfico le damos un clic en especialidad atendida filtros de etiqueta perdón era filtros era filtros y no se olviden los filtros son a los textos ok a las especialidades filtros atendidos y le podemos dar miren que comience por por ejemplo comience por la letra o miren vamos a por la letra o aceptamos y nos va a filtrar miren nos va a filtrar acá solamente en este caso los en las especialidades atendidas que comiencen con la letra o tenemos acá ortodoncia y tenemos acá odonto ok un clic nuevamente en especialidad atendida y vamos a borrar el filtro que borramos el filtro miren un clic nuevamente especialidad atendida filtros de etiquetas y tenemos acá una serie de opciones que con sólo leer podemos interpretar de qué se trata ok que sea igual no sé por ejemplo cirugía filtros de etiqueta no es igual a comienza no comienza termina bueno etcétera no sólo leyendo podemos entender vamos a filtros de valor miren en filtros de valor estamos hablando estamos hablando de los ingresos aunque estamos hablando de los ingresos damos un clic especialidad atendido filtros de valor vamos a poner que sea mayor que ok yo quiero filtrar las especialidades atendidas que sean mayor a 100 mil pongo 100 y 1 2 3 100 mil miren acepto mire acá está acá también tenemos suma de ingresos miren suma de ingresos damos a aceptar y solamente nos muestra los valores que sean mayor a 100 mil en este caso tenemos miren la especialidad restauradora y la especialidad de cirugía que sobrepasan los 100 mil soles no acá tenemos miren perdón 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 me acaba de abrir otra hojita acá tenemos 100 mil 107 mil 700 y 102 mil 900 sobrepasan los 100 mil que acabamos de aplicar el filtro no damos un clic aquí y le vamos a borrar filtro de especialidad ok para que todos los datos nuevamente se muestren bien lo que podemos hacer acá también miren lo que podemos hacer acá también es aplicar un campo a otra área por ejemplo vamos a poner edad quiero saber qué edades se han atendido en las especialidades y cuántos ingresos me han generado voy a dar acá en edad miren acá y hace desorden un poquito porque son muchas edades pero pero como estamos trabajando en gráficos lo podemos agrupar para que las edades no me generen mucho desorden en nuestro gráfico no como las edades ahora están en leyendas en series en columnas acá arriba miran casa en las edades le damos un clic en cualquier edad y le damos clic derecho y le damos agrupar ojo estamos agrupando las edades yo acá en por quiero que me agrupe de 10 en 10 entonces le pongo 10 le doy a aceptar y miren me acaba de hacer tres grupitos ok mire acá primero vamos en la tabla dinámica tenemos acá los tres grupitos menos tres grupitos de 7 a 16 años miren se han atendido en la especialidad restauradora y en prevención cuánto me ha generado de ingresos de 7 a 16 años 43 mil 500 ok miren de 17 a 26 años también tenemos acá en diferentes especialidades y de 27 a 36 años solamente tenemos en endodoncia bien acá nuestro gráfico ya nos está ilustrando miren acá lo tenemos el color acá tenemos la leyenda a la mano derecha miren por colores color azul de 7 a 16 color naranja de 17 a 26 y de 27 a 36 años el color el plomo no que saca miren acá lo tenemos ok y acá a la derecha miren en edad nos aparece este recuadro ok acá también podemos aplicar los filtros damos un clic y por ejemplo solamente quiero ver miren de 17 a 36 años un ejemplo no miran de 17 a 36 años le doy en aceptar y me filtra solamente las edades de 17 a 36 años ok vamos a borrar el filtro nuevamente un clic aquí y le damos en borrar filtro de edad lo borramos ok un clic nuevamente y podemos ordenarlo miren ahora por edad de mayor a menor miren de mayor a menor yo también podríamos ordenarlo de menor a mayor como lo estamos observando bien ahí lo tenemos acá también podríamos aplicar traer un campo un campo al área de filtros miren al área de filtros como si fuera una tabla dinámica no yo voy a poner las diferentes fechas en filtro y miren ahora me aparece este recuadro en filtros en fecha miren acá me aparece fecha y a fecha también podemos aplicar filtro damos un clic y miren podríamos seleccionar cualquier fecha yo voy a dar un clic seleccionar varios elementos y por ejemplo no quiero que me muestren estas fechas miren voy a borrar voy a deseleccionar y las fechas que estamos observando son las únicas que quiero que aparezcan le damos en aceptar y miren ya me acaba de cambiar y a mi tabla dinámica también le aplicó el filtro bien ahí lo tenemos para borrar el filtro lo mismo un clic acá un clic acá y volvemos a seleccionar miren todas le damos en aceptar y nuevamente tenemos aquí nuestros datos como estaban al inicio ok en cada campo miren en cada campo tanto en leyenda en ejes y en filtro se aplican los filtros y podemos también ordenar nuestros elementos de nuestros gráficos dinámicos bien nos vamos a quedar hasta acá si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para ayudarte y responderte bien no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte a tu canal y activar la campanita de mi canal